Mi dignidad tendré que partir, mi padre y mi madre están esperándome. Tienen ideas para mí, que yo quisiera todas compartir. Mas hoy presiento que estaría bien, que me quedara aquí. Será un ingeniero, dice el abuelo, o un gran arquitecto sería perfecto. Y si es un artista, qué horror, un bohemio, mejor una niña en un camiseta. Que siga la huella de Jesús Nazaret, no, no, mejor empresario será mi lugar. Y un doctor famoso, físico loco, y yo solo quiero aprender a respirar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!